En la seda está la jirafa, mirando el horizonte, al león se encontró. En la seda está la jirafa, mirando el horizonte, al hipopótamo encontró. En la seda está la jirafa, mirando el horizonte, al inoceronte encontró. En la seda está la jirafa, mirando el horizonte, al cocodrilo encontró. En la seda está la jirafa, mirando el horizonte, al inoceronte encontró.